Después del éxito que tuvo la obra, Atracción Fatal, en el Teatro Ignacio López Tarso, ahora se van de gira. Por varios estados de la República Mexicana, la compañía recorrerá 18 ciudades con el elenco original encabezado por Itatí Cantoral, Juan Diego Covarrubias y Fabiola Aguajardo. Cabe recordar que la obra está basada en la película homónima protagonizada por Glenn Close y Michael Douglas en 1988, la producción es de Jorge Ortiz de Pinedo y la dirección de Antonio Castro. Por otra parte, se espera el estreno de la bioserie de Silvia Pinal por el canal de las estrellas con la actuación de Itatí en el papel de Silvia, el cual ha generado muchas expectativas, y más ahora que ya. Se estrenó la serie de La Guzmán, donde la actriz Carmen Madrid da vida precisamente a la Pinal. ¡Suscríbete al canal!